Madrid, 28 de agosto. Europa Press, el Ángel Nieto Tim ha anunciado que competirá en el Mundial 2019 de Moto3 con Albert Arenas, ganador del último Gran Premio de Francia de la categoría esta misma temporada, y con Raúl Fernández, actual líder del Mundial Junior. Ambos pilotarán sendas motos KTM, Arenas en su segunda temporada en la categoría más pequeña del Mundial, donde actualmente ocupa la decimotercera posición, y Fernández tras haber competido ya en seis grandes premios hasta la fecha, como piloto invitado o sustituto y con una novena posición como mejor resultado en Alemania. Arenas subrayó que están rindiendo, a un nivel muy bueno, esta temporada, en las que están, luchando por el podio constantemente. Continuar un año más con la misma estructura nos va a dar unos puntos positivos que nos permitirán seguir siendo fuertes. Estoy feliz de poder centrarme en las carreras que nos quedan, que son bastantes todavía. Voy a seguir dando lo mejor de mí y aplicando lo que he aprendido para seguir mejorando todos juntos y logrando nuestros objetivos prometió en un comunicado. Por su parte, Fernández se alegró por este salto con el equipo que más le ha apoyado, arropado y enseñado en su carrera, estoy contento de seguir creciendo con este equipo, aunque sé que no será nada fácil y que los primeros circuitos serán de adaptación tanto a la moto como al equipo y al ritmo del Mundial, dijo.